vamos a hablar a cuyo ya porque cuyo ya como la mira hay que cachivo está vestido de representación tenía que ser un lujo llevarme así me estaba diciendo la vez y me estaba diciendo la vez que el día yo a marvin le tengo unas ganas me dijo no la vez y dijo desde que marvin está soltero dijo no sé pero algo me llama la atención de él pero yo le dije mire hola marvin me sobre cuando viene uno viene soltero yo siempre andado soltero pero ahora que está soltero lo veo más guapo si van a ver mucho pero lo mismo del doctorcito le pasa no pero es que el día me bajé me subió la máquina y le dije me subió la máquina de un gran abrazo no es mentiroso no sé que me caiga un rayo en seco no diga eso pero es lo mejor de esta noche que ha venido soltero no voy a hacer mucho y quita el otro soltero no pero ya cuyo ya de la mayele dijo que va a ser un chavo es un gusto para mi mamacita llevarte pero no para la comida ahí al monte la va a llevar no pero cuyo ya te lleva es lo de la matición no voy me tengo que tratar mejor cuyo ya si te ponen comida y te ponen a la mayele que preferís a la mayele me la cojo es que allí tengo las dos cosas la comida la comida de ella y de postre así como la ady si te se mira como cereza cereza con chocolate porrada de chocolate si ya lo vi de los chocolates que nos dio hasta allá con vino eran molinitos pero eran como de este color de adentro de aquellas dulces que trajimos que te diga que había una ah no gracias estaba bien no lo probé yo y no nada no uno allá uno acá si está amarguito reciente pero no pero está bien rico así amarguito bien 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 no mire yo ahí están en la red es que no es alcohol sabes cómo tal vez estaban comiendo eso y yo iba actuando con henry y después me tenía que besar el maje y entonces y se sentía no sé se lo comió verdad y vine yo y cuando se me acercó y habló así mira leo que me vas a cepillar leo porque tenés olor al alcohol le dije yo y se fue a cepillar yo creo que no porque porque si yo esa no te decía pero no como era serio no pero no no tiene nada si es que si se siente amarguito pues pero pero tampoco así que sigue ya ya se miran casi todo ya miran casi todo ya vi varios lo que pasa es que como sabe que quizás siempre empezamos tarde si no mire ya se mira lleno de cuando cuando fuimos a cambiar para abajo nos dijimos a salir colita ahora porque nunca salió que chivo se mira ya va a ver la torre mire que bonito vámonos vámonos dígale déle que bonita se mira la torre mira como que fuera una discoteca la que fuera arriba discoteca no tiempo de navidad dije por eso pero como que fuera una fiesta si se mira chivo imagínese un party ahí arriba ya usan la máquina va a tener que ponerse solo son pónganse solo como dice y los bichitos son con este novia va y la nadie sabe que está utilizando por no caerse en en la grama con los tacones pero no yo le dije que fueran porque la misión que va a tomar la comida ni te vas a soltar no es que nos vamos te va a acompañar no sí que que ¿Quién vino aquí? ¿Quién? ¿Por qué hay comida? ¿Por qué? ¿Por qué hay comida? No, porque yo vengo a verte a ti. A todos. Solo porque dijeron que yo era la cereza del pastel. ¿Quieres comer la cereza? Uy, claro. El Nancy y la cereza. No, te hablas vos y los. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aquí sin miedo a este? ¿Ajá dos por uno? ¿Pero va a pasar lo mismo que con Frank? Claro, yo te llevo. ¡Ah, va! ¡Milo! ¿Cuántos años tenías? ¿Cuándo quieras? Ya, sapo, ya está en la bajarreta. Primo, no te da vergüenza. Vos casados ya con hijos y andando en esas cosas. ¡Ay, ya está de celoso! Estamos bien que yo pensé que esta desgraciada no iba a venir. Claro, para todos años. Yo pensé que esta desgraciada no iba a venir. Ajá. Pero hace 10 minutos me dice, ya voy llegándome. Ya tarde. Tan paja y como 20 minutos estaba ahí. Ya, amen. No, pero cuando yo vi el mensaje. Ah, cuando lo viste. Ajá. Es que no me responde. Si hubiera sabido que iban a cocinar todo el día, me hubiera venido. Que no le avisaste. Ah, si no me avisaste. Yo le hubiera venido. Ay, si necesitábamos ayuda. Sí, necesitábamos ayuda. Estos días he venido y más que me he ido. Porque digo, ay, está bien horrible. Hasta arreglar la gallina no hubiera ayudado. Vaya, yo le hubiera... El gallo hubiera acorriado. Ajá. ¿Y un gallo negro era? Vaya, mejor. Duro. No, no, no. Era bueno para... 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 Para echar la gallina. Era bueno. Era regero. Era regero. Ha sido el papá de él. Era bueno, muchachos. No, no. Pero yo no veo a todos así bien de cancillo. Adelante. Vamos evolucionando la paga. Pero si está bien la camisa. Está bien bonito. No, no. Y el pavito aquel. Ah, ya está. Está bien chiquito. Se puede ser el de mi camisa, mi bebé. Ajá. Yo sé que la camisa tenía 10. Y ahí sale el gallo. Y mira, cabal sale el piquito. Vuela. Ahí sale el piquito. Ahí sale el piquito. Ahí sale el piquito. Ahí sale el piquito. Ah, el sombero. El sombero. El sombero. El sombero. El sombero. El sombero. Cabal sale medio loco. Ajá. Ay, y la M. La chiva. Pero mira, quito la cámara y rápido. Por este modo. No, le di una vuelta así. Como no está la M todavía, mi bebé. Como no ha venido la mona. Va, entonces, ¿cree que está listo para comenzar? Ya, ya, ya. Por ahí me acabas de decir los músicos que dé la orden. Que dé la orden. Ah, hizo aquello de mandar a traer. Allá fue Coco y Baldo. Y Baldo. Henry. Y Baldo, ajá. Henry también fue. ¿A qué? ¿A qué fue o no? ¿A qué fue o no? Que dijo Henry que conocí aquí, dijo. Dijo que se conocía y voy a ir, dijo. Pero estás ansioso. Vamos, vamos, le dijo. Estoy ansioso. Vaya, entonces, este, hay que ver que todo el buffet esté listo. Le dije a mi tío Carmelo, pero le dijo que le iba a preguntar porque era mi papá. Pero, no sé. A mi tío Carmelo le quería preguntarle. Hola. Hola. Sí, hay que ver que todo esté eso porque si no hay que mandarlas a traer. Las cucharas. El arroz ya está aquí para ti. Hola. El arroz. Yo le dije a chicos que me lo trajeran. Dijámonos. ¿Ya tienen fuego y todo? Sí. Ok. No sé, pero por ahí está. Vaya. Yo voy a ir por este lado, yo voy a ir por este lado y ustedes me van destapando para ir viendo. Ok. Y vamos a ver quién nos... Mejor que cada quien se ponga a su bolada y usted va viendo. Ajá. Y va a ir para ver que la persona eso fue lo que cocinó. Ok, 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 ok. Me parece. Búsquelo, búsquelo. Sí. Hay que buscar cada quien se ponga. Adivinále. 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 De verdad. Hola. ¿Ya viste cómo lo que les foto? Ay. No, eso no es el tuyo. El arroz de la mano, el de giro, todavía no le ha visto. Sí, sí, así es. Ok, yo voy a escalar todo… Ese padre. El tíojo. Ese padre… Un piso. Ah, él me sabe tanto, usted él no le ha visto. Es mi padre antes de acá. Un mire. Es mi padre, sus conozco. O se consigue a comer, las cosas no le ha visto, el nematario.. Ah, esta carne no le ha visto. y vamos a ver sabe que estuvimos a punto de regarla de camarada estábamos ya aquí con toda la comida servida faltaban los invitados que viniera mucho para mi papá y mamá tío pues si estábamos ya aquí listos para todo verdad entonces y de repente mencionó mención estábamos hablando de que no había venido así mucha gente los albañiles porque vinieron tarde y entonces de repente me pongo pensar bastante gente y van a alcanzar los platos pregunte y después me recordé cuáles platos y no compramos platos no compramos tenedores nada 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 de eso y entonces digo pay yo en la bodega he visto platos dijo y cabal estaban todos estos días nadie 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 se acordó que teníamos que tener platos hay bastantes tenedores también si no compramos servilletas no compramos platos no compramos tenedores nada y a esta hora donde se consiguen la madera para cada día si ahí está ya lista a este diablo la bebida tiene que ir al final allá porque ya se va a entregar la pieza de aquí en la bodega con la bebida vaya entonces por favor yo voy a ir pasando aquí voy a ir preguntando que cocinaron ustedes van destapando y me va diciendo qué preparo vamos a empezar con su pareja que lástima de maravilla surgió el amor